Señoras y señas, y vámonos, ¡vámonos! Atención Antonio y Sofía, volviéndose los baños y volvamos un empacito del mozadito con sal. ¡Sacurito! ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Vamos, que me da aire! ¡Vinca ya! ¡Rapidísimo! 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 ¡Agradsísimo! ¡Nos vemos! ¡Rapidísimo! ¡Muchas y señores! ¡Los vemos! Próximo rebotar Y en decisión La gente que está en este lado recorre a su patrilla Y desde este lado hacia el otro lado Los cantaudos se van a entrar de panzazo Vente, aviéntate, aviéntate de panzazo Seguimos doñando el piz El hijo de la mujer, ¿dónde son? Vamos doñando el piz Se la pierna derecha Y cambiamos de pie Vamos doñando el piz Vamos doñando el piz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la pista, la pista, la pista! ¡Vamos a la pista, venga! 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 ¡Venga! ¡Vamos a la pista, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!